Que la amazona lo está allá prácticamente en llamas Todo destrozado Ya Esto ya está incontrolable definitivamente Porcentaje Espíritas Esteban En su proclamación Y se violan El balance Amigos en estudio nos encontramos en el hospital Bozán de Tequito donde se encuentra el periodista de tele Amazonas Freddy Paredes quien esta tarde recibió un piedrazo tras ser detenido en la Casa de la Cultura lo que nos hizo manifestar Paula Riva de Neira quien pertenece al equipo de comunicación del hospital es que al periodista y su equipo de camarógrafos continúan realizándose exámenes pero hasta el momento se encuentran estables en unas declaraciones de una rueda de prensa por parte del hospital dijeron que posiblemente esta tarde se ha dado el alta el periodista y su equipo eso es todo lo que podemos informar hasta el momento regresamos a estudios en el momento de la publicación que nos ha solicitado en el hospital salen 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ya, por favor, póngenme un ratito, si es tan amable. Póngenme, te voy a hablar. ¡Grosos! Me llega al alma y me conmueve esa frase de nuestro compañero Milton que dice Somos seres humanos, tenemos familias igual que ustedes. Una familia que vive la angustia de no saber cuál era la condición de ellos, de los 25 ahí adentro. Son imágenes que comenzaron a difundirse, que me pongo en el lugar de cada uno de los familiares de nuestros compañeros. La violencia con la que abren la red del canal. Ellos creerían entrar a toda costa, afortunadamente no lo lograron, pero sí causaron bastante daño, bastante temor. Imagínate lo que fue, Carlos, a ver, como Milton lo narraba, ¿no? Haber empezado primero lanzando las piedras, rompiendo los ventanales del canal, después lanzando objetos que Milton no podía precisar si eran bombas, molotov, qué tipo de objetos eran, pero para incendiar y lo lograron con la móvil del canal y con el bus que transportan nuestros compañeros en Quito. Minutos de realmente angustia. Desesperación, desesperación y finalmente, pues, este momento ha terminado. Ellos están a buen recaudo, han podido comunicarse ya con sus familiares para decirles que están completamente bien. Han evacuado el canal y es por eso que estamos nosotros tomando esta transmisión de este Guayaquil. Mientras Milton Pérez nos contaba lo que sucedía en el parqueo, pues fue avisado por miembros de la Policía Nacional que todavía no es seguro estar dentro del canal porque otro grupo de manifestantes se acercaba. Es lo que nos ha dicho y se ha despedido de esa forma, ha interrumpido su transmisión de esa forma. Recordemos que estamos en un toque de queda que entró en vigencia a las 3 de la tarde, es decir, hace una hora y 37 minutos rige un toque de queda en Quito. Sin embargo, todavía no hay garantías de seguridad en el canal, es lo que nos ha reportado Milton Pérez. Seguimos viendo parte de los videos que nos ha llegado desde sectores aledaños al canal en la capital. En momentos, este por ejemplo, es grabado por una de las personas que encapuchadas estaba afuera lanzando objetos y presenciando la quema de varios vehículos, muchos de ellos incluso, como te decía al inicio de la transmisión, se dieron el lujo de transmitir en Facebook Live y en otras redes sociales, aplaudiendo y celebrando la violencia. No se entiende, no se entiende. Vemos hombres y mujeres. Ahí estamos viendo hombres y mujeres encapuchados, obviamente, para no poder, que no sea fácil el reconocimiento de sus rostros, pero vale la pena resaltar la información que pone también la Contraloría, perdón, la Fiscalía General del Estado, que dice que frente a los actos ocurridos en las últimas horas y que tienen como fin la desestabilización política de las instituciones y de la estructura del Estado, la Fiscalía actuará de manera implacable, conforme lo establece el artículo 366 del COIP, que dice Terrorismo. La persona que individualmente o formando asociaciones armadas provoca o mantenga en estado de terror a la población o aún se acorde ella mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, serán sancionados con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Es la advertencia de la Fiscalía. Es la advertencia de la Fiscalía que dice que actuará de manera implacable. Con todos estos videos esperamos que resulte fácil para la policía realizar un trabajo, una investigación de identificación y que estos sujetos, terroristas, vándalos, delincuentes, porque no hay otro calificativo con el cual señalarnos, puedan ser sometidos a la justicia y pagar por lo que hicieron. Nos solidarizamos con nuestros compañeros en Quito y con todos quienes ejercemos esta profesión que desde el día uno de las manifestaciones fuimos objeto de insultos, de golpes, de escupitajos, simplemente por hacer nuestro trabajo. Si hay inconformidad habrá las vías pertinentes para hacerlas conocer, pero la violencia no se justifica. Mucho más esta violencia desbordada, sin nombre, que ataca ambulancias, que ataca camiones del cuerpo de bomberos, que no entiende del más mínimo respeto a la vida y que incluso se llega a disfrutar de los actos vandálicos. Nos rechazamos por completo y nos solidarizamos también con otros compañeros de otros medios de comunicación que han sido acosados y vejados en su cobertura diaria. Imposible ser ajeno a esta realidad. Nos tocó a nosotros esta vez, pero realmente mañana puede ser cualquiera. Y el Estado tiene que garantizar el oficio de los periodistas, porque lo que hacemos es llevar información a sus hogares para que usted sepa cómo acontece. Esas son imágenes captadas desde un tron para que ustedes vean lo que estaba sucediendo, cómo fue incendiada la móvil y posteriormente el bus de transporte del personal de Teleamazonas hace una hora y media atrás, los vídeos rotos del canal, ventanales rotos. Por fortuna no pudieron ingresar, que era lo que ellos querían, atrincherarse en el canal. Estas son imágenes que nos hacen llegar. Quiero agradecer la solidaridad de esos televidentes, de las personas de buen corazón que nos escriben a través de las redes sociales, que nos mandan un mensaje a través de nuestros vehículos de WhatsApp, nuestros números de teléfono, solidarizándose con Teleamazonas y reconociendo el trabajo que como medios de comunicación realizamos, sin querer victimizarnos. Nosotros escogimos esta profesión, una profesión que implica sus riesgos, pero lo que queremos es poder libremente cumplir nuestro trabajo en la calle. Nosotros aquí no adoptamos una postura, nosotros estamos por el bien del país, por la paz y el orden en el país, que es lo que la mayoría de ecuatorianos pide, lo que la mayoría de ecuatorianos necesita. Queremos poder trabajar. Y hoy hemos visto lo vulnerables que podemos ser. Cómo fuimos el blanco de una agresión, ya lo decía Carlos, yo me solidarizo con todos mis compañeros reporteros que ejercen ese trabajo en la calle, sin tener muchas veces las garantías que han sido víctimas de insultos, víctimas de sentir también esa angustia al ver que la gente los rodea, no sabemos con qué fin, pero que se mantienen firmes en su convicción y en ese anhelo y en esta profesión que nos apasiona para poder mantenerlos a ustedes informados. Son tomas que estamos viendo desde los exteriores de Teleamazonas, pero este escenario también se repitió en otros puntos de la capital. Vamos a revisar de inmediato lo que en horas de la mañana fue los exteriores de la Contraloría General del Estado, que ya había sido objeto de los ataques durante la semana, pero se agravaron, incrementaron durante esta jornada. Saqueos, destrucción, incendios dentro de la Contraloría General del Estado, varias cámaras incluso que se han colocado en el interior de las oficinas, pudieron grabar el momento en que sujetos encaputados, que no se identifican con la comunidad indígena, que la comunidad indígena incluso lo señala, lo separa, entraron a la Contraloría General del Estado a quemar documentos, a dañar computadoras, a hacer desmanes. Causaron destrozos. Vamos a ver imágenes de esto de acá, yo creo más adelante, pero sí contarles que efectivamente se fue ya el segundo acto de ataque a la Contraloría. Recordemos que días atrás también intentaron ingresar, cosa que no pudieron cometer a la validad de los hechos, como si los perpetraron hoy, Carlos, el Contralor decía que ya había sido denunciada de desagresión en las instalaciones de la Contraloría. Él decía, es primera vez que se ve dentro de una manifestación que van a causar estos desmanes dentro de una institución del Estado como la Contraloría General. ¿Cuál era el fin? ¿Qué buscaban? ¿Qué documentación querían? ¿Por qué el objetivo de atacar de esa manera a esa institución del Estado? Todas esas preguntas las hacía el Contralor justamente el día de ayer en la emisión que tuvimos especial de noticias cuando le preguntábamos específicamente por ese primer intento de agresión a esta institución. Hoy, como hemos visto, pues lograron cometer su objetivo. Y los dirigentes indígenas Leonidas Issa y Jaime Vargas han dejado muy en claro que ellos no se hacen responsables de estos desmanes, que son personas infiltradas, ajenas a su movimiento. Vemos en este momento los videos de las cámaras de seguridad de los que te hablaba hace un minuto. Vemos sujetos encapuchados entrando a robar a los escritorios, ocasionando desmanes, focos de incendio y demás. Son imágenes que han sido captadas por las cámaras de seguridad dentro de las instalaciones de la Contraloría. Esto ocurrió en horas de la mañana. Bueno, nosotros hemos tratado de, incluso ustedes pueden ver también en las imágenes, analizarlas, son imágenes que también se han viralizado en algún momento. Gente que vemos que tiene el teléfono en la mano como preguntando qué hacemos, a dónde vamos, como recibiendo instrucciones, buscando en los cajones, causando obviamente destrozos. En ese lugar no estamos especulando en lo que se puede ver a través de las imágenes. Y bueno, como ustedes lo ven, son personas que también, desde lo que uno logra divisar, estarían ajenas al movimiento indígena. Ya más temprano los dirigentes han querido ser enfáticos en decir que ellos no están detrás de estos actos de agresión, de ataque a instituciones. Ellos dejan claro que su marcha es otra y que esto de aquí no lo están propiciando ellos. Más temprano incluso surgió la información de que ya habría esta posibilidad de sentarse efectivamente el presidente de la República a dialogar sobre el decreto 883 con la dirigencia indígena para llegar a un acuerdo que deponga esta medida que el Ecuador viene soportando ya hace 10 días. Y más adelante buscaremos un pronunciamiento del Contralor General del Estado, Pablo Sely, que está realmente consternado, impactado por todo lo que ha ocurrido en la Contraloría. Pero aquí la consta, Andelis, ocurrió exactamente lo mismo que en Teleamazonas. Llegan los camiones de bomberos y se les impide el paso. Es impresionante, pues, el orden con el que están trabajando. Mientras en un sector hay desmanes, se impide el paso de la policía, se impide el paso de las ambulancias, se impide el paso también de los bomberos. Se sabe también que hay detenidos por esta acción. Hay detenidos. Ya más adelante, yo me imagino, la ministra de Gobierno, Mara Paula producto de esta clase de desmanes que se han vivido en algunos puntos del país, sobre todo en la capital de la República, donde hemos ido nosotros cubriendo paso a paso para mantenerlos informados de qué es lo que está sucediendo dentro de estas protestas que ya llevan, como decíamos, más de 10 días en el país, que se iniciaron en rechazo a esas medidas económicas establecidas en el decreto 883, pero que fueron transformándose y derivando en estos actos terroristas, en estos actos vandálicos, en estos actos que mantienen preocupado, evidentemente, al país. Hoy mucha gente nos preguntaba, ¿y qué pasó en la Contraloría? ¿Se ha perdido información? ¿No se ha perdido información? Como ya lo decías tú, Carlos, más adelante tendremos un contacto, estamos tratando de establecerlo con el Contralor, para que pueda contarnos, cuantificar un poco cuáles son los daños, en qué áreas ingresaron específicamente, y nos dé, yo creo que ya, datos más específicos de lo que pasó más temprano en la Contraloría. En entrevistas anteriores que ha dado el Contralor Pablo Sely, él ha dicho que se mostraba preocupado porque la información que existe en la Contraloría es delicada, informes con responsabilidad civil y penal de varias de las gestiones que han efectuado diferentes entidades públicas en determinados tiempos, pero esa información hay que preguntarle si está respaldada, si hay, pues, un respaldo digital, qué fue lo que pasó en el marco de estos desmanes, y además preguntarle a la autoridad, a la fiscalía, a la policía, qué va a pasar con estos detenidos, a quiénes respondían, qué los motivaban. Son preguntas que hay que hacer porque esto ya no es una protesta, esto ya se convirtió en un acto sistemático de vandalismo y de violencia. Sí, son las respuestas que el país está esperando, como ya lo comentábamos justamente el día de ayer, el Contralor decía que en ese primer intento de ingresar a la Contraloría no hubo pérdida de información, no lograron lo que hoy se han logrado, como ustedes lo ven, y que fue captado por las mismas cámaras internas de la Contraloría. Ahora sí esperamos conocer más detalles, ¿no?, que ya las autoridades han podido determinar qué daños específicamente se causaron al interior de esta institución del Estado. Hay información que se genera acá en Guayaquil también, un poco para los amigos que nos están viendo desde acá, desde la ciudad de Guayaquil, a que no circulen por la avenida Francisco Orellana, hay un cierre en esta avenida, en la avenida Francisco Orellana, desde el Centro Comercial San Marino, hacia el gobierno zonal, en sentido sur-norte, por la presencia de algunos manifestantes, para que ustedes tomen vías alternas, para que no circulen por ahí. Acá en la ciudad de Guayaquil, hoy el ritmo de la ciudad se ha ido retomando paulatinamente, y yo me atrevería a decir que hoy en la mañana un ambiente muy de calma, muy pacífico, con el anuncio de alguna que otra manifestación diferente a lo que estábamos viendo en Quito. Justamente vamos a ver imágenes que circulan en redes sociales de un grupo de personas que camina por la avenida de las Américas rumbo al gobierno zonal. Se nos reporta que esta manifestación ha sido controlada antes de que lleguen al gobierno zonal, punto en el que ha obsesionado el gobierno luego de que trasladó la sede a Guayaquil. Ahí en este momento está el presidente de la República, antes estuvo en el ECU 911, pero ahora nos han confirmado que está en el gobierno zonal. Hay un cordón de las Fuerzas Armadas que impide el paso de estas personas que se dirigen hacia este punto del norte de Guayaquil. Eso vale la pena recalcar. Fuerzas Armadas, Policía Nacional, tienen el control aquí en la ciudad de Guayaquil para las personas que están armadas porque comienzo a recibir sus preguntas por redes sociales. Se cerraron los centros comerciales con las personas adentro como motivo de prevención porque es lo que comienzan a generar esta alarma de preocupación. Todo está controlado. Son medidas de prevención. Hay que recordar que rige un estado de excepción en el país. Recordemos, fue tomada esta decisión hace días atrás en un nuevo decreto del presidente de la República y esas son las medidas, ese estado de excepción ampara ese tipo de medidas para precautelar la seguridad de los ciudadanos. Pero queremos repetir, acá en Guayaquil, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen la ciudad controlada ante la presencia de estos manifestantes. Lo que se hizo el cierre de centros comerciales es como una medida de prevención, ¿no? En horas de la mañana había también un dispositivo de las Fuerzas Armadas ubicado en la 9 de octubre en Avenida Malecón ante el anuncio de varias marchas. Una de ellas, la del Frente Unitario de Trabajadores que finalmente fue cancelada y otro de Movimientos Indígenas aquí en Guayaquil. También la cancelaron. ¿Qué también la cancelaron? También la cancelaron. Ok. Estamos viendo entonces, veíamos más bien varios de los videos de estas personas caminando hacia el gobierno zonal pero nos indican y reiteramos que esta movilización ha sido controlada.